5 minutos bastan para soñar toda una vida, por eso dicen que el tiempo es relativo. Sin embargo, a las afueras de Madrid existen 7 villas donde el tiempo no tiene tiempo para tener prisa. Los segundos se escurren de forma diferente en las plazas de Chinchón o Navalcarnero. Los imponentes edificios de Nuevo Azán o Manzanares el Real, las cuevas de Colmenar de Oreja o los paisajes de Rascafría y Buitrago de Lozoya. Para disfrutar de estas villas es preciso evitar la prisa y despojarnos del reloj que impone su ley en la gran ciudad. Lo mejor es abandonarse a esta nueva medida, en la que en un minuto pueden caber varios días. 46 kilómetros es la distancia exacta entre la capital y Chinchón. Aquí pasó la historia, vivió y se quedó. Se dice siempre sobre esta villa rodeada de golosas huertas. El calendario agrícola sitúa al ajo antes que el melón y la sandía, otros dos productos que rivalizan por el estrellato en estas fértiles vegas. Aquí aún quedan familias orgullosas que prestan sus minutos cuidando de estas hortalizas. Aquí está toda tu familia. Aquí están trabajando, aquí trabajamos todos. Hola. Hola, buenas. Tu mujer, tu madre, tu hermana, mi hermana. Esto de verdad que es un trabajo en familia, ¿no? Sí. Hola a todos. ¿Tu hija es tu hija? Esa es mi sobrina. Tu sobrina. Tú también haces ristras. Es el ajo de Chinchón. El ajo de toda vida, el fino de Chinchón. Pues yo quiero aprender a hacer una ristra de ajos. Ana, te sientas ahí. ¿Sí? Esto, madre mía. ¿Esto lo aguanta así todo el año? Todo el año. Qué barbaridad. ¿Y cómo huele, eh? ¿Y esto no pasa por cámara ni nada? Nada, nada, esto no pasa por cámara. Esto dura hasta que vengan los nuevos el año y el día. Sí. No, se nota el olor, el frescor. Están resacaos de hace 15 o 20 días y hasta el mes de junio del año que viene, pues te duran. De verde caña, verás, por la besana viene y va, por la besana viene y va, ay... Esto, claro, esto tiene que ser técnica. Es igual cuando vas haciendo una trenza del pelo, igual. Sí, pero no es tan fácil. ¿Qué va a ser fácil? Ahora coges otra. No sabía de mí, ¿eh? Ana, vamos a conocer a mi padre. Pero si es que tu madre me está enseñando a hacer las listas. Pues luego después sí, que vamos a conocer a mi padre. Bueno, pues nada, me voy a conocer a tu madre. Vale, vale. Ahora vuelvo. Ya le verás, está muy viejitito. ¿Está mayor? Soy Santiago Ortego Gómez y soy agricultor desde que nací, desde que tenía ocho años. Yo soy Roberto Ortego Martínez y me dedico a la agricultura desde que tenía, desde pequeño. Desde que salí del colegio, pues, pues, soy con mi padre y aquí sigo. Trabajar con mi hijo es fenomenal, porque ya tiene más fuerza que yo y me siento orgulloso de él. Vele que puede mucho, pero veo que es muy trabajador y muy bueno. Mi padre es un trabajador auténtico de toda la vida. Mi plato preferido es las patatas y dos huevos. Mi plato preferido es el cocido madrileño. Me encanta. ¿Cogéis cuando ya está maduro el melón? Sí, un poquito antes. ¿Pero va madurando a medida que lo cogeis? Sí, sí, claro. Le cogemos y a los ocho días, pues, él solo va cogiendo... Está mejor a los ocho días que recién cortado. O sea, eso de que el melón madura en el montón, ¿eso es así? Eso es así, claro. ¿Cómo que eliges un buen melón? Pues un buen melón, que es el que pese, lo primero que pese, que tenga un buen peso, para que esté deteno, que no esté hueco por dentro. Y luego, la cama que hicimos nosotros, que esté amarillita, que tenga color... ¿Cómo es amarillo? Ah, amarillenta, sí. ¿Dónde hay un melón para que me lo enseñes? Vamos a buscar por aquí, que seguro que hay alguno por allí. Mira, aquí tenemos otra. Hola, 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 qué melón más bonito. Mira cómo pesa. Sí, sí, sí. Y el sonido... A ver. Y esto, mira, y mira cómo es. ¿Y que le abrimos y le probamos? Sí, sí, sí. Qué rico. Y recién cortado, ¿eh? Buah, y cómo huele ya. Cómo son los olores de la huerta. Auténtico. Natural. Es que falta, los olores en la ciudad nos faltan. ¡Mmm! ¡Mmm! El bocado. ¡Mmm! Esta está buenísima. Toma, pruébala tú también. ¡Mmm! Era buenísima. Pues este melón, si le dejaras ahora unos días, pues incluso estaría mejor. Menos chorizo, más dulce. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments. Memories we were in the shed. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Ana, adiós! ¡Ana! ¿Tienes hora? Es que me se ha parado el reloj. Bueno, pues dame el reloj, porque aquí no hace falta el reloj. Me quedo con él. Así que aquí se para el tiempo. Aquí se para el tiempo. Venga, hasta luego. Eso está bien. Adiós. ¡Adiós! El reloj no marca nunca las horas para los dichosos. Es fácil sentir esa felicidad cuando se pisa un lugar como la plaza de Chinchón. Sus 234 balcones han visto corridas de toros, coronaciones o rodajes de películas entre otros eventos. ¡Adiós! Almazara. La cocina da la medida de la cultura de un pueblo. Vaya. Hombre. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Esto es una antigua casa de la brancha, ¿no? Exactamente. Es antiquísima. Tiene 300 años de antigüedad. Madre mía. Es la parte más antigua. Esta, concretamente, es la más antigua. Este mesón era de mis antepasados. Generación tras generación fue pasando hasta que mi padre lo convirtió en restaurante de hace 50 años. Y tiene distintas estancias. Tiene cuevas, tiene una bodega, tiene lagar, tiene molino, tiene cuadras... Lo que era una antigua casa de labores. Y trabajaban aquí, hacían vino, hacían aceite... Sí, hacían de todo. El vino, por ejemplo, lo transportaban en estos pellejos. Pellejos, pero que ya... De macho cabrío y que lo llevaban a distintos pueblos, a distintas comarcas, para venderlo. Y quieres probar, por cierto, un vinito. Hombre, claro que quiero probarlo. Y además que le debe dar un sabor muy especial, el pellejo. Sí, sí. Realmente es muy bueno. Ha pasado por aquí todo tipo de gente, me imagino, porque además Chinchón es un lugar que vienen a rodar mucha gente desde hace muchos años. Se han rodado los siete magníficos, se han rodado campanadas a medianoche, ha venido Jules Briner, ha venido Orson Welles, Janet Leigh... Bueno... La verdad es que es un lugar... Estupendo, lleno de eso, de historia y olor a brasas, a comida, a susurros... Es un lugar muy especial. Sí. Con el tiempo girando de forma distinta, la realidad es una mera ilusión, aunque muy persistente. Por eso me parece escuchar las risotadas de Orson Welles, o el acento mexicano de Cantinflas entre las tinajas, donde estamparon su firma personalidades de otro tiempo. El reloj me lleva mucho más atrás, hasta cuando los primeros habitantes de esta villa vivían en cuevas que siglos después... Se transformaron en un laberinto húmedo de pasadizos, en el que el único sonido era el del vino. Hola. Hola. Es que vengo de... De Chinchón. Sí, de Chinchón. Normal. Es que estoy un poco así como... Como despistada. Hombre, he venido por cuevas y no sé muy bien dónde he salido, la verdad. A ver, he salido a Colmenar de Oreja. La bodega de Jesús, tío. Pues ahí justamente es donde quería venir. Pues ahí es donde quería venir. Y tú eres Consuelo. Y yo soy Consuelo. Encantada, Consuelo. Pues vaya sitio más bonito. Colmenar de Oreja cuenta con un casco urbano declarado Bien de Interés Cultural. Su estratégica posición cerca de dos calzadas romanas hizo prosperar un cultivo que a día de hoy sigue siendo una de las señas de identidad de esta villa. El vino. ¿Recogéis esa tradición familiar y ese amor por el vino que es vuestra vida? Total. ¿Toda la familia? ¿Todos los hermanos? La mayoría. Esto sigue siendo un negocio familiar y una bodega familiar. Total. ¿Y por qué? ¿Por qué recogéis todo ese legado? Las tradiciones, el cariño, el amor al vino, el amor a la uva, el amor a la tierra... Y resulta que seguís elaborando el vino y manteniendo todo como lo hacía vuestro padre, ¿no? Exacto. Tendrás algo de hambre, ¿no? Hombre, pues un poquito tengo... La verdad es que como me han quitado el reloj no sé ni la hora que es. Pues... Es un poco tarde. Pues venga. Vamos a coger unas hojas del nogal que cuentan que ahí es donde ponían las patatas chulas. ¿Las patatas chulas? Colmenar de Oreja tiene su propio folclore. La Jota Barranquera. Ingredientes indispensables. La zambomba, el almirez y ganas de pasarlo bien. Aunque no tengan idea de qué hora es, ya huele al aceite de Las Vegas de Colmenar, en el que pacientemente se va cocinando un plato de nombre muy castizo. Patatas chulas. También huele, ¿eh? Pues tenemos patatas chulas. ¿Chulas? Típicas de aquí de Colmenar, se hacían mucho en el campo. Pues nosotros para acompañar, mira el vino que hemos traído, ¿eh? Ah, muy bien. De la bodega de Consuelo. Pues es un día. Muy bien, muy bien. Y unas hojitas. Para sacarlas chulas, porque además antiguamente siempre se hacía con este tipo de hojas de nogal. Y lo pones aquí en las hojas de nogal para que chupe todo el aceite. Claro. Hacemos esto y lo mojamos y no lo comemos. ¡Ah! ¡Qué bueno! Sería nuestra... Esa. Te vas a quemar. Sí, me voy a quemar, sí. Ya entiendo yo entonces por qué son patatas chulas. Porque tienes que ser una chula para cogerla. Hay que ser una chula. ¡Mmm! Buenísimo. Buenísimo. ¿A qué te sabe el vino? Este vino de tu tierra. Pues a... Me sabe a... A fruta. A fruta no madura. Está hecho con una... Tempranillo. Aunque en este caso la llamaríamos de verdad la tinto fino. La tinto fino. Sí, porque es la de Madrid. Soy José Jiménez Ningo. Soy hostelero. Llevo trabajando más de 40 años en la hostelería. Me defino como una buena persona. Un trabajador. Me gusta ser amigo de mis amigos. Los madrileños somos gente muy sana. En gran parte, gran mayoría, muy buena gente. Para dejarlo todo he tenido muchos momentos. Momentos de enfermedades, momentos de problemas. Pero al final sigo. Me gusta luchar. Colmenar de oreja cuenta con una receta. La carne al desarreglo. Se dice que este curioso nombre tiene que ver con el desarreglo que a base de robar del caldero, unos agricultores hicieron al guiso que sus mujeres les estaban preparando. Cebolla. Echamos la carne. Cuando esté la carne, que cuaja un poquito de colorcito, que se vaya dorando un poquitín. Echamos los ajos, el laurel y sal. Exacto. Y lo dejamos macerar un poquito más, otros cinco minutos más. Sí. Y le añadimos el vino y el agua. Se va reduciendo y al final nos va a quedar un guiso rico rico rico. Vamos a retirarlo. Se comía así, mira. Se cogía la navajita, se tomaba un poquito de pan, se picaba con la navaja... Eso es una cuchara perfecta. Y se comía así. Pero antiguamente carne había poca y pan bastante porque era más barato. Este comía mucho pan y poquita carne. Claro. Ese era el motivo. Claro. No se escurra. ¡Mmm! 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 ¿Está rico? Está buenísimo. Parece mentira que estemos al lado de una ciudad como Madrid, una gran ciudad, y que todavía exista esta cosa que te mete directamente en el pueblo. De lleno directamente. Sí. Por eso eso de cómo se para el tiempo aquí. Se para el tiempo, sí. Allí donde se juntan los caminos de Portugal y de Toledo hacia Madrid, se encuentra Navalcarnero. Una villa que en su origen y durante casi 200 años perteneció a Segovia. Por eso en su escudo podemos encontrar un acueducto y un cierto aire castellano que se respira en sus tranquilas y preciosas calles. Pero en Navalcarnero lo que también se respira por todas sus esquinas es arte. ¡Mmm! 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 Soy Alberto Álvarez Pirronieli. Me dedico a pintar desde muy pequeño, desde muy niño. He estado viviendo de la pintura. Primero he dedicado al cine y luego he dedicado a mil cosas distintas, siempre relacionadas con el mundo de la pintura a gran tamaño. Y en este caso estoy muy relacionado con el Ayuntamiento de Navalcarnero para hacer trampantojos y grandes murales. Mi pintura es la pintura del barroco. Yo, si hubiera nacido en algún siglo, hubiera gustado haber nacido en el siglo de oro, sin duda alguna. Soy muy perfeccionista, aunque desgraciadamente no siempre consigo la perfección, porque en la pintura es muy difícil, por no decir imposible, conseguir esa magia de la alquimia, de la luz y todo esto. Pero al menos lo intento, ¿no? Apasionadamente, además. Me inicié en el mundo del gran tamaño con el cine en un pueblo de Extremadura, un gran pueblo, Don Benito, donde habían varios cines. Y yo era un crío con 13 años y hablé con el dueño de los locales. Yo llegué a casa y recuerdo que, sin decir nada a nadie, cogí una sábana, me fui al corral, a las cuadras, era un pueblo, unas cuadras grandes, allí la colgué, la clavé y allí pinté. Lo llevé al empresario, le gustó, y me pagó 300 pesetas de aquella época por eso y me contrató todas las semanas para hacer el cartel del cine. Me vine a Madrid para entrar, yo quería pintar en la Gran Vía y al final lo conseguí con los años, claro, he sido el último cartelista que ha habido en Madrid, sí. Yo siempre trabajo solo porque la pintura no es compartida. La pintura es una cosa muy personal, concretamente en estos casos que me encuentro con locales como esta iglesia de San Pedro, donde me encuentro unas paredes con unos hiesos, toda enyesada, y ahí no hay nada más que eso. Y lógicamente ahí me atrae mucho porque yo a partir de ahí, de ese momento, me meto dentro de ello y cuando me enfrento dentro del andamio y me pongo a pintar la pared, la pared la hago posesiva, la hago mía, la pared es mía, pero mía, mía, muy íntimamente mía. Mi plato preferido aquí en Navalcarnero es sin duda alguna la olla del segador, magnífica. Cocidos hay de muchas clases, pero en Navalcarnero a este plato tan universal se le conoce como la olla del segador, una variante elaborada con garbanzos del lugar. Soy Manuel, llevo toda la vida referente al tema de la agricultura, me ha gustado muchísimo y me sigue gustando y creo que hasta que pueda aguantar continuaré así. Somos cuatro hermanos y el único que le ha gustado es a mí. El garbanzo es como todas las cosas, lo da el terreno. Ahora mismo donde estamos son unas tierras fuertes, unas tierras buenas, aparte es una tierra que se adapta muy bien al garbanzo de toda la vida. Es así, la tierra da todo. Se deja la tierra preparada a primeros de marzo y luego sobre del 10 al 20 de marzo es cuando sembramos. Nunca los hemos echado ningún tipo de nitrato ni nada, porque el garbanzo tiene que ser lo que es natural de la tierra. Siempre se ha dicho aquí en Navalcarnero que al garbanzo le hace falta muy poco agua, para nacer y para cocer. Actualmente pues con la hoz se segaban los garbanzos y luego en medio de transporte al pueblo, a las eras, pues unos como podían, unos en sacos, otros con los burros en los herones, otros con los carros. Se llevaban al pueblo, allí en la era se trillaban, unos con burros, otros con mulas, iba quedándolo limpio así en un pez y la paja iba a un lado y el grano se iba quedando todo ahí. Luego se cogía la criba, se volvía a cribar, luego se cogía la cuartilla para que todos los sacos fueran igual, se envasaba en los sacos, se ataban los sacos y luego pues a casa. Los cuatro jóvenes que quedan pues no tienen estos laberintos porque son laberintos muy engorrosos. No corras, no seas impaciente y confía en el ritmo eterno. Las tranquilas calles de Navalcarnero animan a disfrutar de estas tres leyes básicas y universales que enseña la naturaleza. Pero que no siempre hay que seguirlas al pie de la letra. Hola, Ana. Hola, María. ¿Sube que se pelan los garbanzos? ¿Se pelan los garbanzos? Pues subo corriendo. Vamos. Bueno, me encanta que los planes se cambien. Bueno, ¿qué van a hacer? Pues poner la olla del secador. ¿Por qué se llama del secador? ¿Por qué lo que se comía? Porque es lo que se llevaba cuando estaban secando en el campo. Había una cuadrilla de gente. Sí. Las mujeres nos levantábamos a las siete y media de la mañana por poner la olla para que a las doce estuviese ya retirada de la lumbre. ¿Y que te la transportaban en estas ollas? Sí. Y para que no se bazuqueara... Sí. ...y se caía y se vertiera, pues echaba arriba más arroz. Sí. Para que se quedara un poquito duro, luego lo quitaba. Que hiciera de tapón el arroz. Primero se echa la patata. A ver. Porque abajo cuece menos para que no se deshaga. Y se echa todo sin el agua todavía. Sin el agua. Porque esto se hace durante cuatro o cinco horas, ¿no? Hemos dicho, desde las siete de la mañana. Se echan los huesos a la parte delante del puchero, la patata. Un hueso fresco y un hueso de jamón, ¿no? De jamón, sí. La carne me imagino que es muy importante. Sí. Es morcillo delantero. Ajá. Morcillo delantero. Que es la parte más tierna y más... Más jugosa. Más jugosa. Se echa el tocino. Sí. Debajo también para que cuece menos y no se deshaga. El chorizo. El chorizo, las morcillas. Luego ya el hueso saladillo también. De espinazo también. De espinazo. El aporte es lo que hace el cocido. El pollo igual. Luego ya la carne. La zanahoria. La zanahoria, la cebolla, trae. Una cebolla, ¿qué? Los garbanzos... Bueno, aquí viene la clave de la cuestión, ¿no? ¿El garbanzo? ¿De dónde es el garbanzo? Del carnero. Hombre, ya lo digo yo. Es el mejor garbanzo que hay, ¿no? El de nava carnero. ¿Y por qué es tan bueno? El mejor garbanzo y mejor ladrón de nava carnero solo. ¿Ah, sí? Es un dicho popular de aquí. ¿Este garbanzo qué tiene para ser tan bueno? ¿Cómo tiene que ser un garbanzo? La hay más bueno y más malo. Pero es una tierra donde lo siempren. Tiene que ser una tierra... Más bien en los valles, tierra fuerte, tierra de barro. El agua tiene que ser fría, porque yo siempre he oído que el garbanzo tiene que ser agua caliente. Agua caliente. Ah. Esto se pone a cocer y cuando los garbanzos están ya casi cocidos, se echa la hierbabuena, se echa la sal, se echa la zafran, se pone a cocer. Sí. ¿Quieres que esto lo llevas? Claro. Vamos a llevar. Amalia. Amalia. Es una cosa muy... Sí. Eso al fuego. Al fuego, para cocerse. Que tarda al menos cuatro horas el cocerse. Soy Amalia Mejías Asensio, soy de Navacarnero y muy orgulloso de ello. Tengo la capacidad de trabajo de mi padre y tengo el carácter de mi madre. En realidad me hubiera gustado dedicarme al campo, que es lo que he vivido toda la vida en mi casa, mis padres, mis abuelos... Pero según está la situación me ha resultado imposible vivir de ello, pero me encantaría. Nunca se sabe, igual en un futuro puedo volver y es posible que a lo mejor vuelva. Agente de Navacarnero somos gente abierta, gente muy humana y gente muy alegre. Mi plato preferido es la olla del segador. Música Ana! ¿Puedes venir, por favor? Uh! ¿Eso ya está hecho? Ya está hecho. Madre mía. ¿Vale? Pues vamos para allá. Fort, Dios. Tiene una pinta buenísima. Uh! Bueno, pues vamos a servir. ¿Qué colorcito tiene además con lo de las hebritas de azafrán? Pues nada. A ver. Bueno, vamos a empezar. Vamos a comer. A ver cómo están estas garbanzas. Mmm... Son crema. La luz que en tus ojos arde... ¿Qué es lo mejor que te han dado tus padres? Pues después de la vida yo creo que todo, ¿no? No tengo... no tengo nada... todo es bueno, o sea... Han trabajado, luchado. Han estado ahí en la tierra, en el campo, pero ahí trabajando, no mirando las horas ni mirando el esfuerzo. En todo lo que hemos podido, pues no tienen carrera, pero tienen oficios. Cualquier cosa es bueno. Y sigue siendo, ¿no? Cualquier momento. Porque, bueno, vivo frente a ellos, bueno, todos vivimos muy cerca de... de... de la casa donde... Pero seguro que la olla del segador es un momento que vosotros todavía compartís como algo familiar, vuestro, de vuestras raíces... Todos los sábados. Todos los sábados siguen tomando olla del segador. Sí. ¿Cómo es su madre? ¿Cómo es mi miadito? Mariano. ¿La verdad? La verdad. La verdad. Buenísimo. Hago lo que quiero, lo que me da la gana. No sé si tengo un duro o no tengo un duro. Sí. Sí. Pero un poco toito. ¿Y por qué me ves todo yo y tonto? ¿Y usted cómo es su mujer? Porque me veo una mujer. María, pues María tiene un genio que no aguanta nada más que yo. ¿Le pierde...? ¿Por qué brindamos entonces, Mariano? ¿Por esta tierra maravillosa que se lo ha dado todo? Exactamente. La vida y la tierra. La vida y la tierra. Y vivan al carnero. Eso. Al sureste de Madrid hay un sueño hecho realidad en forma de villa. Y se llama Nuevo Baztán. El creador de este sueño se llamaba Juan de Goyeneche. Un ilustrado navarro que a principios del siglo XVIII imaginó una ciudad en la que sus habitantes fueran artesanos del vidrio, fabricantes de paños, de sombreros, de papel. Soñó con amplias y rectas calles, esbeltos palacios y fuentes. La ciudad se pobló con familias flamencas, navarras, castellanas o portuguesas, que vivían en torno al imponente palacio-iglesia de Goyeneche. Hoy en día, Nuevo Baztán es una de las villas más sorprendentes y bellas de la Comunidad de Madrid, en donde aún residen descendientes de aquel navarro soñador. Soy Mercedes de Oñate, descendiente de Juan de Goyeneche. Juan de Goyeneche nació en el valle del Baztán. Con 14 años se vino a Madrid, al colegio de los jesuitas, en donde estudiaban todos los nobles. Y ahí empezó él, bueno, aparte de tener una devoción grande a San Francisco de Javier, por lo que cuando fundó este pueblo, quiso que la iglesia se llamara San Francisco Javier. Yo creo que Juan de Goyeneche fue un emprendedor. Quiso hacer como una empresa. Entonces fundó este pueblo, que dio trabajo a como 500 personas. Hizo fábrica de telas, de cristales... Y él también una de las cosas que hizo fue fundar la Gaceta de Madrid, que es ahora el Boletín Oficial del Estado. Al norte de Madrid, a los pies de la Sierra de Guadarrama, se encuentra Rascafría. Aquí el cielo gira de manera especial y tranquila. En esta villa vive un cocinero italiano, Roberto, una persona feliz porque no mira el reloj. Pero, hombre, pero haberlo dicho antes, hombre, que estoy yo aquí, yo, paseo para arriba, paseo para abajo, he preguntado a todo el mundo... Es bien y para. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás en tu restaurante? Estoy en mi casa. ¡Qué bonito! ¡Mmm! Cómo huele a horno, ¿eh? La base de la pizza es muy simple, ¿eh? Sí. Sal, agua, levadura y harina. No hay más. Fíjate. No hay más. Un poquito de levadura de pan. Un poquito. Vale. Sal. Sal. Y aceite de oliva. Y ahora ya con la mano, que se mezcla, lo rompemos un poquitín y ya todo a ojo. ¿Qué te pareció Rascafría cuando llegaste? Pues claro. Un cuento de hadas. Sí. Pues ahora esta es la textura que tiene. A ver. Un poquito. Durito. Durito, pero no demasiado. Pero no demasiado. Perfecto. Vale. Entonces, una vez que está hecha, hay que empezar... A envolver. A envolver. Ah, sí. Claro, es que esas manos han amasado mucho ya. A ver, voy a hacer yo una, ¿eh? Me voy a animar. No, no. Me cojo la tuya. Va. Mira, ahora la cosa importante es el embolado. Cuatro dedos y esto así. Sí, sí. Mucho de los otros. Tampoco. No, no. No. No, no. No, no. No, no. ¿Queso? Ahora le ponemos... queso no, le ponemos mozzarella. Mozzarella. Es diferente. Es diferente, sí. Eso sí que me viene de Italia, ¿eh? Y después le ponemos... ¿Qué le ponemos? Jamón y bacon, ya. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno? Tres o cuatro minutos. Solo? Solamente tres o cuatro minutos. Vamos a terminar aquí. Me imagino que tu suegro, aunque era panadero, pero te habrá podido enseñar mucho el horno. Aunque él diga que yo no le hago nunca caso, si no es por su consejo, nunca habría ido lejos como yo creo que estoy llegando. ¡Ay, qué bonito! Pues aquí la tenemos, mira. ¡Guau, qué pinta tiene más buena! A ver, Paco, ven aquí, venga. Siempre siento a Ana. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Me alegro muchísimo de conocerle. ¿Usted sabe lo bien que habla su yerno de usted? ¿Que sí? ¿Pase ahí? ¿Que sí? ¿Sabes lo que me acaba de decir el piropo que me acaba de decir? Que aunque usted no se lo crea, por lo que le dice, ha llegado tan lejos. ¿Qué me dice? ¿Cómo va a ser sobre la mujer si yo sé menos que el hombre? ¿Panadero desde niño? Toda la vida. Mi nombre es Roberto Capone, soy cocinero desde que tenía 14 años. Desde que tenía ocho años, dije a mi padre comprarme un horno para hacer galletas. Me encanta, soy una persona normal, porque puedo entrar en la normalidad. Trabajo, tengo mi familia y me esfuerzo mucho por mi trabajo. Desde aquí son únicos. A mí me adoptaron hace ya 18 años, por lo tanto, yo estoy encantado con ellos. Mi plato preferido es Ica Néderly. Es un plato típico del Tirol, que me acuerda muchísimo toda mi familia, las navidades y cuando lo como es un viaje al pasado y me encanta. Yo veo los partidos del Inter de Milán, que junto con el Atlético de Madrid son los mejores equipos del mundo entero. Lo que impresiona de estos lugares es el silencio. Yo echo de menos tanto el silencio en no escuchar nada, más que la naturaleza. La verdad es que es un paisaje maravilloso. ¿Aquí es el pantano? Es el pantano donde está Pinilla, la sierra norte de Madrid. Se tiene que visitar y descubrir. Es una gran desconocida, pero este sitio es espectacular. Ahí está el pueblo Rascafría. Rascafría. El paular. El monasterio del paular, que es una joya, es algo único. Porque cuando estás en un sitio tan bonito, te da suerte. Puedes trabajar a gusto, tiene dos hijos, sigue trabajando. Es que hay todo. ¿Cómo te vas a ir de aquí? Es imposible. Rascafría es única. Vamos a brindar, ¿no? Es una buena combinación. Hay carácteres mejores que el italiano y el español. La mezcla, ¿verdad? Por lo tanto, lo mezclamos y trufamos. El libro del buen amor es uno de los textos medievales más importantes. En él ya se hablaba de la actividad ganadera en esta zona de Rascafría. Hoy en día, las terneras de la sierra siguen siendo un producto muy apreciado, gracias al trabajo de ganaderos como Antonio. Soy Antonio Martín Merino, de Rascafría, soy ganadero. Y soy orgulloso de ese ganadero, desde luego. Suspendida sobre las aguas, el tiempo en Buitrago de Lozoya es como una imagen de la eternidad en movimiento. Sus murallas, declaradas Monumento Nacional, siguen intactas. Se puede pasear por ellas, tocarlas y sentir la historia de una villa que fue lugar fronterizo entre los mundos cristiano y musulmán. Hay cocineros como Juan Pozuelo, que ven esta villa de una manera más práctica. Como uno de los lugares donde se producen carnes de excelente calidad. Hola. Hola, Juan. ¿De dónde vienes? Vienes con cara de estar perdida. Perdida, bueno, tú no sabes lo del mundo de las villas de Madrid. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te lo veo mucho verte. Muy bien, yo también. En un sitio paradisíaco, aquí. En un sitio fantástico, tú fíjate. ¿Con el río Lozoya? El río Lozoya, el castillo. Soy Juan Pozuelo y me dedico a la cocina. Soy pasional, visceral y un poco come cocos. Me considero de cualquier lugar donde haya algo interesante que vivir. Los madrileños somos abiertos, somos curiosos. Me hubiera gustado ser músico. Me encanta transmitir y la cocina, al fin y al cabo, es un lenguaje, al igual que la música. Mi plato preferido es la pregunta más sencilla del mundo, huevos con patatas. ¿Tú has hecho ketchup alguna vez en casa? No. Pero, sin embargo, comes ketchup con las hamburguesas. No, no, claro, es fundamental. ¿Quieres aprender a hacer ketchup? Claro que quiero. ¿Quieres aprender a hacer ketchup? Tomate natural triturado. Vamos a poner zumo de manzana. Un poquito de sal y un poquito de azúcar morena. Más o menos dos veces, entre dos y tres veces de azúcar que de sal. Pero esto luego lo vamos a probar al final y en función de cómo nos guste. Esto es vinagre. ¿De dónde viene la palabra ketchup? De china. Kapsuat es la palabra china que significa sopa, caldo de tomate. Y ahora dejar que hierva. Sí. Y después lo que haremos será ligarlo con un poquito de maicena. Vale. Dejamos enfriar y listo. Lo primero es coger una porción de carne. Sí. Un poquito de sal. Salas en crudo. En crudo. Vale. Un poquito. Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta negra. Vamos a meterle tomate seco. Es un tomate que concentra mucho el sabor. Sí. Con el que podemos hacer una guarnición o que podemos picar en trocitos y nos vamos a meter dentro de la hamburguesa. De modo que cuando comamos vamos a encontrar también esos trocitos. Importante, como ves, amasarlo bien a mano. La cebolla. La cebolla la pochas. Sí. Para meter en la hamburguesa. Efectivamente. Importante. El cocinado y el atemperado. El sumum de las carnes bien cocinadas son los asadores. Las parrillas, las brasas. Y unas carnes, unas buenas carnes se tienen atemperando durante mucho tiempo. 20, 15, 20, 25 minutos encima de las brasas. Antes de que, digamos, toque la parrilla. En ese tiempo esas carnes se vuelven un poco más fluidas, empiezan a volverse jugosas y luego con el tiempo suficiente en la parrilla están deliciosas. Con las hamburguesas hacemos lo mismo. Sería un error sacarlas directamente del frigorífico y cocinarlas. Hay que atemperarlas. Colocamos, dejamos el tiempo que queramos, aproximadamente 2-3 minutos si nos gusta muy poco hecha, 3 y medio, 4 si nos gusta un poquito más o 5 si nos gusta pasada. Damos la vuelta y dejamos más o menos el mismo tiempo, pero sin darle vuelta. Si quisiéramos que se cocinará antes, como mucho, lo que podríamos hacer con un tenedor es irla pinchando. Vamos a dar la vuelta. Y ahora vamos a aprovechar porque vamos a colocar encima ya la cebollita. De los sabores que también es interesante o de las texturas en hamburguesas son aquellas cosas que nos pueden aportar frescor. Nosotros lo vamos a buscar con el tomate, unos tomates cherry pequeñitos y con un poquito de aguacate. Cortar unas lonchitas. Como si fuera para ensalada. Poner aquí un poquito de este tomate. Sí. Con el ketchup. Y lo vamos a poner en el pan. El ketchup en el pan. Un poquito de lechuga. Qué rico. ¡Guau! Qué bueno. Importante, siempre aplastar un poquito. Un poquito para que se quede ahí. Efectivamente. Oye, esto es fantástico. Yo voy a probar toda por guaysa. Oye, ¿sabes el tiempo que hacía que no comía yo en el campo así? Sí. Soy Carlos Soria. Me he dedicado toda la vida a la tapicería. Pero yo nací alpinista. Desde los 14 años que descubrí esto, pues... Soy un alpinista, no cabe duda. Y ahora a tiempo total. Me defino un tío bastante normal. Bajito, morenucho, feillo, pero apasionado por las cosas que hago. Lo mismo cuando he hecho mi trabajo que cuando hago el deporte que me gusta. Las montañas no es solamente subir montañas, es conocer otros mundos, otras culturas. ¿Quién le iba a decir aquel chavalito de 14 años que vino aquí por primera vez que iba a tener oportunidad de conocer prácticamente el mundo por las montañas? He hecho las siete cumbres más altas de los siete continentes, he estado en la Antártida, pero siempre vuelvo a La Pedriza, no cabe duda. La Pedriza es la montaña de mi juventud, la montaña próxima. Es prácticamente única. Este granito tan redondeado como el yelmo y como estas rocas es una maravilla. Mi plato preferido, la paella. Hola, Ana, ¿qué tal? Pero bueno. ¿Cómo entra esa vena de la montaña? Bueno, eso desde los 14 años yo vine por primera vez aquí a La Pedriza. De vacaciones con un amigo, con una lona que nos habían prestado y dos palos. Y pasamos aquí 15 días. Entonces me di cuenta que esto era lo mío. Yo desde muy niño me tiraban los arroyos, los sitios fuera de la ciudad, en las vacaciones del colegio. Y cuando llegué a La Pedriza dije, esto es lo que yo buscaba. Y a partir de los 14 años, fíjate, pues hasta ahora sigo subiendo montañas. Esto es una filosofía de vida, un poco, ¿no? Escalar la vida, escalar la montaña. Es mucho más que subir montañas. Es una manera de vivir totalmente distinta. Pero tú te mantienes súper en forma. Y tendrá mucho que ver también lo que comes. Sí, también, por supuesto. El comer es lo que somos, mucha gente dice, ¿no? Pues sí. Pero vamos, tampoco soy un chiflado que no, yo de esto no como. Yo como de todo normalmente. Pero tomo muchísima fruta y procuro comer lo más o lo posible. Y cuando subes, ahí estás a 8 mil metros, ¿qué es lo que comes? Bueno, allí poco. Lo importante es beber. Porque en la situación, el límite, cuando estás muy alto, sobre todo, se te quita el apetito. Y aquí al revés, aquí en La Pedriza, se te abre el apetito. Yo te puedo ofrecer un poquito de vino. Ah, pues yo también tengo cosas para que ver. Seguro que en esa mochila llevas algo. Tengo una tercerita aquí con huevos, con atún, en fin, tenemos de todo. Seguro que tú has comido en esas situaciones límite cosas extrañísimas. Bueno, lo más extraño, una cosa que digo, que cuando soy capaz de comer a 6.000 metros lentejas con arroz, pues ya estamos aclimatados. En la montaña el compañerismo es algo fundamental. En la montaña, verdaderamente, como siempre, convivir con una persona durante dos meses en una situación un poco complicada como es la montaña, te hace tener muy buenos amigos y ver a la gente que verdaderamente merece la pena cuando hay problemas. ¿Qué tiene la montaña que tira de esa manera? La montaña para mí es que ha sido todo prácticamente, mi trabajo también y mi familia también, pero la montaña es lo que hay a mi alrededor, mis amigos tienen que ver con la montaña, en fin, no es que sea un bicho raro, pero la verdad es que la montaña para mí ha sido mucho toda mi vida, toda mi vida. Y para mi familia, porque yo conocí a mi mujer en la montaña, la conocí aquí en La Pedriza. Carlos me dice que no muy lejos de estas cumbres se encuentra el castillo de Manzanares el Real. Desde el siglo XV se alza firme y orgullosa esta mágica construcción. Aquí el tiempo no es más que un espacio entre los recuerdos de aquellos que vivían en este lugar, pero que también parece haberse detenido, porque recordar es la única forma de parar el tiempo. El recuerdo de los antiguos habitantes de este palacio parece haber congelado el reloj en todas sus estancias. El reloj. Ana, has llegado al final de tu camino. El tiempo solo existe en nuestra muñeca. Einstein decía que cuando se corteja una bella mujer, una hora parece un segundo, pero si te sientas sobre el carbón al rojo vivo, un segundo parecerá una hora. Por eso, desde esta privilegiada atalaya, el tiempo se ha detenido durante mi viaje por todas estas villas de Madrid. Con las sonrisas, sonidos, besos y abrazos que he ido recogiendo a lo largo de este camino. Porque el reloj nunca existe durante las horas felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!